Nos acompaña la poeta Marilena León García. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias a ti. Poemas de cantado en las ruedas de la música. Matizados, sin copas de palabra. Burbujas, sin presas, en horario del último encuentro con nosotros mismos y con los demás. Corazón, despunto, al oído, estallado rojo, rojo pájaro. Corazón, canto al lado, subiendo a los cielos. Corazón, creación. Conmoción, otros mundos afloran en la unidad. Corazón, de tanto palpitar, ha aprendido a beber las palabras. Conmoción, otros mundos afloran en la humanidad. Se dan vidas, surcan horizontes, ensanchan miradas. Afinan la recepción, trascienden montañas. Desde la altura, mi ser interior se conmueve. Presencia habitada, el universo manifiesta su amor en plenitud. Colma de frutos a natura, su verde en carano corazón de la tierra. Baño límpico para los privades al descontar el día. El viento, en sus arregoles como acordes, despierta el fuego de la vida. Concierto de pájaros, sinfonía constante, murmullo, dulce, fragancia sutil. Pláticas lunares, noche plena inúmica, corazones, ensalzado, éstasis al límite, campo abierto. Muda la luna, toca mi mano, y bordea mi cuerpo, me inunda de luz, retomo el poema. Conversación conmigo. Aún espero, la madrugada de tus besos, los abrazos florecidos, la tarde acompasada de tu voz. Si en el cobre de la espera, alzara la certeza de tus besos, tus abrazos, tu voz, ¿qué importaría si en los pies de mi piel se dejara la vida? Gracias. 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 Gracias.